Dile a ese bobo que es más del montón Yeah, teleco, tele, le metes, le saques letras y lo jueves ¿Qué onda gente? ¿Todo bien? ¿Cómo están amigos? Lo que estabas escuchando, la intro es matemática, mi última canción Te la dejo en el despliegue acá arriba, la tenés en la descripción La tenés en Vertispacio, acá, anda a escucharla Que pronto viene nueva música, además, vale que sí Anda a suscribirte al otro canal, no sea mala gente, por favor Hoy amigos, traigo un junte super random Que hace poco estaba hablando justamente de México, ¿no? Que está llegando bastante a este canal Y me di cuenta que Molotov, Iconica Banda Sacó una canción con Wos Y yo digo, ¿qué carajo está pasando acá? ¿Por qué no me enteré de esto? Esta canción salió hace más o menos 5 días Ustedes la van a estar viendo probablemente ahí, ahí al toque Amigo, no lo puedo creer, literal, muy, muy, muy copado No es la primera vez que traemos a Molotov al canal Ya lo tuvimos acá en el MTV Unplugged Session Ahí justamente con Anita Tijoux Con la canción Hit Me, ¿no? Que habían hecho ahí Ya tuvimos a Molotov acá, es una banda que conozco un montón de canciones No la escucho a diario, pero sí que hay un montón de canciones Que son muy, muy típicas O sea, las conocés, si o sí, supongo, ¿no? Si tenés un poco de cultura Y por otro lado tenemos a Wos, una persona que conozco hace como, no sé Hace un montón, de la época de las batallas, 2016, por ahí Seguí toda su carrera Y creo que si me preguntás qué artista argentino podría quedar, por ejemplo, en una canción con Molotov Creo que si o sí te digo Wos, ¿no? Pero porque él es muy de eso, ¿no? No sé si es rockero la palabra Pero muy ahí de ser el alternativo de Argentina, ¿no? El artista más alternativo de Argentina, creo yo Claramente esto no es un bif a artistas que sean más del género urbano Para nada, digo que es diferente nomás Así que, bien, buenísimo, buenísimo Canción se llama Money in the Bank Así que, nada, vamos a mandarle La verdad que estoy muy desactualizado con la historia de esta canción Perdón si no entiendo alguna referencia o lo que sea Pero, bueno, justamente hace un rato estaba reaccionando a Peso Pluma y demás Y digo, qué loco, qué loco Que justo cuando la gente me empieza a pedir reacciones de México Wos, artista de Argentina, de mi país Saca una canción con Molotov, ¿no? Que, no sé, si no es la banda más icónica, viral O una de las más icónicas virales de México Pega en el palo, ¿no? Como decimos acá, o sea, claramente es muy copado Así que, bueno, vamos para ahí a ver qué pasa No sé qué me voy a encontrar acá Imagino que va a ser algo medio rock Capaz que con alguna parte más rapeada para Wos, ¿no? Como ahí un group de batería un poco más pesadito No sé, vamos de una para ahí a ver qué está pasando acá Ok, mandale Estamos acá en un banco, ¿no? Se ahorra y préstamos México Bien Oh, arrancamos una Bien Ok, esto, a ver Pequeña pausa Conociendo la estética de letras de Molotov Esto tiene pinta medio de beef De beef acá algo Algo hay acá Una crítica hay acá A ver Oh, te lo dije Un poco de dinero en la banca Oh, amigo A lot of money in the bank Check it out A lot of money in the bank Ok, ok Pausa Bien, pausa Bien Amigo, bien Claramente la pegamos Somos unos visionarios de la música No, gente Si me traes a Molotov A Wos en sí también Que es bastante de hacer críticas sociales Y la canción se llama Money in the Bank Y bueno, entiendo que va a ser una crítica Ok Tenemos acá varios personajes en la historia Teníamos a una especie de político Banquero Tenemos otra persona con un maletín Está llegando acá otra persona con un rifle de asalto No sé si va a haber un robo O algún atraco O lo que sea Y por otro lado tenemos acá a Molotov Como en una especie de Como cantando enrejado Como si estuviese preso O en la bóveda del banco Voy a terminar de descifrarlo mejor a la idea del video Pero me gusta también como se representa Y que el hecho del video no sea tan ¿Cómo decirlo, no? Tan Rapeo a cámara, llamale, ¿no? Tan listip creo que se dice Es más historia, ¿no? Narrando la historia Lo muestran de vez en cuando ahí cantando Pero Me sirve que tenga una historia Y que todavía no hayan mostrado a Wos Claramente Creo que a Wos lo van a mostrar cuando entre su parte No creo que lo muestren antes, ¿no? Están ahí como dando la inédita Bien Vamos Muy bueno este estribo, ¿no? Bajó, bajó de la nada Buen ambiente, ¿eh? Bajamos acá de la nada ¡Oh! ¡Qué bonita, mío! ¡Ja, ja! No, amigo, no, no Me estoy imaginando esta canción En vivo En vivo, ¿no? Veníamos justamente de un estribillo recontra arriba Tuvimos un puente donde la banda baja Y de la nada lo que te digo Entra Wos fronteando Rapeando a full Full crítica Me lo imagino en un show La banda arrancando a tocar la canción De la nada se bajan un poquito las luces Y sale Wos con el micrófono De la nada ahí Ante la expectativa de la gente Lo siento de esa manera Siento que está muy bien armada la canción Y bueno No está en el video Wos Entiendo que Por ahí fue parte de lo De lo que es la producción de la canción En sí, porque es más historia, ¿no? Tenemos acá como un robo a un banco Y le da un toque también, ¿no? No verlo en el video Pero escucharlo Y saber que es la voz de él Genial Me encantó Me encantó Muy Piola Entró ahí nombrando a Argentina A México A los chamacos A los pibes, ¿no? Haciendo muchas referencias De cada país Mucha yerga justamente De cada país también Está copado eso, ¿no? Como que Si vos sos una persona De México Que escucha a Wos Te parece piola Que nombra tu país, ¿no? Lo mismo para todos O sea Si Molotov dice Argentina Y vos seguís a Molotov Y, uh, dijo mi país Eso creo que lo manejan muy bien Los artistas Y va fuera del populismo, ¿no? Va por el lado de que Justamente es una unión de países Y está bueno aprovechar un poco eso Literal Che Muy bueno esto, ¿no? Me sirve, me sirve la onda Pará, pará, pará Te está gustando la reacción Este es el pará, pará Más nuevo de todos Te dejo por acá Mi canal de música Dándome una oportunidad Que estamos ahí Practicando flows Entrenando Para sacar nuevos temas De todos los estilos Y nos vemos Seguís con la reacción, ¿eh? Chau, nos vemos Chau, chau Junto al matadero que la vi Pero que esa es la energía Para revertir el mal sueño Y la alegría de las cosas Que nunca tuvieron dueños No sabíate los muchos Que siguen poniendo el cuerpo Para pintar el futuro Que le pasticina al negro ¡SUSA! 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 ¡Aaah! Son las sombras del poder Son las sombras del poder Son las sombras del poder ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡A lot of money in the bank! ¡Check it! ¡A lot of money in the bank! ¿Qué sé yo, güey? Solo sé que no es senado Como eso ¡Uuuh! Pobres como esos diputados, como presidentes con dientes bien afilados, con mal del puerco, por pinches atascados. Miles de millones se roban los cabrones, compran sus mansiones y los guardan en colchones. Luego yo no fui, yo no sé, ya se perdió. Alguien se lo clavó, pero ese ya se nos peló. Ok, estoy siguiendo un poco el video. La verdad, gente, estoy escuchando la música. Es una de las primeras reacciones del día. No estoy tan enfocado en el video, pero bueno, entiendo justamente acá que hay como una complicidad entre el policía y el ladrón, ¿no? Se supone que el policía tiene que defender al pueblo. Bueno, en este caso hay una complicidad, se nota ahí, ¿no? Como que pasa, no sé qué, creo que hasta le dio el arma. Acá hay otro que no entiende nada y al toque lo pusieron ahí de rehén. Pero está buena la crítica, ¿no? Así de la canción. Y vuelvo a decir lo mismo, es excelente la selección de artistas de esta canción para hablar de un tema así. O sea, me parece que está muy bien pensado y está genial. La verdad, muy, muy, muy copado, muy copado. Qué bueno que esta canción dure cuatro minutos, no dure dos minutos, o sea, como que se extenga. Si no me acuerdo que está faltando un solo de algún instrumento, acá de una guitarrita, algo. A ver, tiene muchos cambios de velocidad la canción. ¡Gracias! 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 Bien, 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 bien. Bien, claramente acá lo que está reflejando en el video era que estaba todo armado. Es un banco de ahorros y préstamos, entonces, en poca palabra, los ladrones estos le robaron al pueblo, ¿no? Le robaron a la gente sus ahorros y el banco después, como permitió el robo, por así decirlo, se termina acabando en la comisión. O sea, acá el que pierde es la persona que tenía los ahorros en el banco. Está buena la crítica casi, está buena, está buena, como que está recontraorganizado el robo. No se refiere a este robo en sí, sino como al llamarle al robo organizado, a la corrupción. Y nada, como digo, ¿no? Yo te dejo entrar a robarle a la gente, le ponemos a todo una bolsa en la cabeza para que nadie se entere y después cada uno se queda a su parte y nos hacemos los boludos, ¿no? Nos entraron a robar. Literal, borramos las cámaras, todo. Está bueno, amigo, me encantó, me encantó. Muy piola, muy piola. La verdad, es un video para verlo varias veces. Bueno, gente, estábamos escuchando Money in the Beng acá de Molotov y The Woz. Muy copado, muy copado. Tengo mucha gana de hacer esta reacción. La verdad que me gusta también traer variedad al canal, no solamente de países y demás, sino también de estilos, ¿no? Hace bastante que no traíamos una canción de esta onda. Me piden mucho que reaccione a lo que es el rock también, así que vamos a estar chequeando. Como les digo, de Molotov conozco un montón de canciones, pero sí que podríamos hacer análisis de las canciones más icónicas. Ver bien los videos, ver bien los solos, ver un poquito más. Ustedes saben que yo, si bien no soy recontra específico musicalmente, así que hacemos un análisis también, ¿no? Como ver qué onda, qué está pasando acá, qué está sonando en este momento, qué es la intención de la banda ahora, qué hay acá. En esta canción hay un montón de cambios de velocidad, todo me gustó mucho. Y bueno, voy a ver qué onda, cómo evoluciona esto, porque tiene un millón de visitas ya. Está bien, está muy bien. Supongo también que esto debe pertenecer a algún álbum, no creo que sea un single, así que no lo sé. No sé si hay algo acá en la descripción, a ver. Estoy medio perdido, gente, la verdad que no lo sé, capaz que es un single, capaz que es un single. Así que nada, sin maigración, comenten que luego todos los comentarios, denle like al video, siganme en Instagram, suscríbanse al canal de reacciones por acá abajo, pero sobre todo suscríbete a mi canal de música que está flotando como por acá. Y nos estamos viendo la próxima, se me cuidan, money in the bank, chau, chau, chau.